Música Cuando piensas que nadie te ama Y que la vida te escupe en la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando sientas que tu casa está allá Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes hay un cielo Claro, cargamos de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil cargar una luz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Tú ya maldiste es la hora en que naciste O si como se mueve un imposible Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando temas a mí Cuando temas a lo que te esperas Cuando sientas que la muerte lleva Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Que junto a ti Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí